Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas gustaba la acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vida en reggaetón Del dedo, sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola Nadie impacta y la abuela con rola, nadie sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas gustaba la acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón Del dedo, sienta la presión Bandebando, 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 bandebando Me dice que me cala, no me arraba fuego Pelala, se soltó el pelo Mangala, se rompió el traje Pelolala, lo deña en playa y arena Se exige cuando el sol la quema Quiere reggaetón, discoteca pa' la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas gustaba la acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón Del dedo, sienta la presión Bandebando, 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 bandebando Respect, to all the Jamaica Crew Señores han sido testigos de como la evolución los ha hecho víctimas de la misma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!